En la tradición se confunden con la historia, fue escenario de apariciones sobrenaturales. Aquí estaban presentes a la medianoche la novia condenada y la guagua con dientes y bigotes, y muchos otros donde quedaba el concurro de la sombra. Esta escena tiene lugar en una chichería tradicional de Sucre. Su propietaria, Doña Cuentasientos, chola muy mentada que como dice su nombre, tenía muchos cientos. Además, era prestamista y aprovechando su dinero, atrajo a un joven mozo de abolengo, pero sin un centavo en el bolsillo. Por esta razón, Don José Fernando Alfonsín Tirarrico de golpe, se arrimaba a Doña Cuentasientos, que lo consentía al extremo. Alfoncito, ¿habías venido? Alfoncito, ¿habías venido? Toma asiento, papito, te lo serviste. Sentate, Alcito, papito. Una chichita te voy a invitar ya, papito. Servite, papito. ¿Qué cosita quieres? ¿Quieres picantito de pollo? ¿No? Mondonguito, papito, ¿qué quieres? Te voy a invitar todo lo que tu boquita me pida. Solamente vine a que me prestes dinero, para ir a jugar con mis amigos y jugar una mano de cartas. ¿Otra vez plata? Dios mío, ¿otra vez plata? Toda la plata que te he dado lo has hecho, chinga. ¿Qué te pasa a vos, pues? ¿Acaso me devuelves la plata que te he dado? ¿Ustedes han visto que me lo devuelve toda la plata que le he prestado? Alfoncito, al signo de golpe, Dios mío. El apellido nomás se lo tiene grande. Pero ya, le voy a prestar la plata nomás. Si no, no va a volver, ¿no ve? Ya, con esto será suficiente. Toma, papito. ¿Esto nomás me estás dando? Dame, pues, más. Esto no me va a alcanzar para nada. Pero, papito, te voy a dar, pues, platitavos. Nunca te va a faltar, papito. Espera ya. Ahí está, papito. ¿Está bien? ¿Está bien, papito, lo que te estoy dando? Nunca te va a faltar a vocecito. La platita nunca te va a faltar conmigo. Algo es algo. Dios mío. Nunca había visto una figura tan celestial. Un caminar tan airoso. ¡Oh, qué doncella más glamurosa! ¡Guau! ¡Y este! Ni siquiera con un besito se ha despedido, aunque le he dado plata. ¡Ay, ni modo! oh dulzura permítame permítame besar tus blancas manos así mismo bajas el sol y las estrellas ¿qué es esto? ¡ay! ¡ay! ¡albocito, papito! ¡esos marijos! ¿qué te ha pasado, papito? ¡levantate, papito! ¿qué te ha pasado? ¡pantame! ¡perdón, perdón! nunca más voy a volver a ver a una mujer y ya ¡guau! este muerto de hambre aparte de muerto de hambre loco más se ha vuelto ¡ay! después de aquella aparición otra escena de terror estaría por ocurrir a la feliz pareja servite, chichita, papito para que estés más tranquilo Alfoncito gracias ¿te acuerdas de la siniga Siqui? ¿la vecina de la salgabacinica? sí, sí, sí esa maldita había querido que le preste a ver plata ¿y cuánto vos la habías querido? no le he dado nada si ella no tiene dónde caerse muerta por eso si es una muerta de hambre no había estado pidiendo a ver plata pero no le he dado nada lo único bueno que tiene son sus hijas ¡ay! espere servite, ché de borracho estás hablando servite ya estoy borracho me voy hasta mañana no, pues, papito quédate nomás o deja que te acompañe ya, 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 ya para, chola ¿qué dirán mis amigos si me ven con vos? se va a la paz y no le acompaño le acompañaré nomás le acompañaré nomás pues, papito ¿has escuchado? ¿estás escuchando? una boba está llorando ¿dónde, dónde? mire ese cualquitón no hace coger su madre debe estar tomando a la yalacanamina pobre angelito veremos nomás pues, qué es ven, ven vamos a ver está llorando a ver veémoslo, ¿ven? ¡ay, Dios mío! esta boba tiene dientes y bigotes mira esa boba, ¿qué es eso? ¡Dios mío, ¿qué es esto? ¡es un duerme! ¡ay, Dios mío! ¡ay, Dios mío! ¡ay, Dios mío! ¡ay, Dios mío! Gracias.